Vamos a escuchar. Ella es la dirigente desde que le entregué en el movimiento el bastón de manto. Y la respeto mucho, y además lo repito, pienso que es lo mejor que le pudo haber pasado a México en estos momentos. No sólo a nuestro movimiento, estoy hablando de todo el país. No hay nada mejor. Es una bendición. Por eso le tengo tanta fe al pueblo. Se dice, lo voy a repetir, aunque soy partidario del Estado laico. Pero hay una frase que aplica muy bien en estos casos. La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, es Claudia. Creo que eso lo usó ella en su campaña. Sí, fue su lema de campaña. Lo tercero, pues yo envié la iniciativa, pero se va a resolver en el Congreso. Ayer me gustó. Ahora, es muy bueno lo que menciona el presidente Andrés Manuel en este punto. Es la doctora Claudia Sheinbaum, la encargada de la dirección del segundo piso de la transformación. La deben de respetar sí o sí los mercados internacionales, la DEA, el gobierno de Estados Unidos, y que ni crean que nos vamos a doblar ante sus amenazas. Porque lo entiendo. Ellos tienen de lado a las transnacionales, pero nosotros, nosotros luchamos por dignidad, por principios, por soberanía, por libertad, por paz, y nada, nada familia del charro político nos va a detener. Pero, ¿qué más dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Vamos a escuchar. Mucho que en la permanente ya se aprobaran los foros. En la comisión, en la primera comisión de la permanente. Sí, ya se aprobaron los foros de consulta. Y eso es importante, que todo mundo opine, que nadie se sienta excluido, porque no es una reforma para limitar derechos, para quitar libertades, para implantar la corrupción por tiempo indefinido, para legalizar el influyentismo, el nepotismo. Es para todo lo contrario. Es para tener un poder judicial que actúe con integridad, con apego a la legalidad, que haya un auténtico Estado de Derecho, que se atienda por igual a todos los ciudadanos, que no se le dé preferencia a los que tienen influencias o dinero, que la justicia sea pronta, sea expedita. No es posible que haya miles de sentenciados de años, perdón, miles de personas encarceladas sin sentencia, que llevan años así. años y otras cosas. Acabamos de recibir hoy la noticia. Bueno, pues ahí el mensaje tajante del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que las cosas no están bien en la Suprema Corte. Hay un grupo encargado de decir a quién sí se le hace justicia y a quién no. Y lo triste de todo esto es que ese grupo funciona, avanza o se maneja a través de la lana, a través del cash. Es decir, si no hay dinero, no avanza la justicia en nuestro país. Y que no me vengan a decir que eso no es así, porque uno que es mexicano de a pie lo vive todos los días. Esa es la realidad de la justicia en nuestro país. Pero no solamente eso. En medio de estas polémicas, en medio de estos roces con la Suprema Corte, que el presidente, la doctora Claudia, les ha hecho la invitación a sumarse, a participar, por las buenas, por las malas, bueno, pues ahí que se dejen aplastar por la por la planadora, ¿no? Que lleva la transformación, porque tenemos mayoría, pero no somos autoritarios, como dice el presidente. Somos partidarios del diálogo, pero de verdad, yo creo que hay gente, hay gente que por las buenas no entiende. Y yo estoy cada vez más convencida que son ellos. Ellos, por las buenas, no entienden. Y también comparto el sentimiento aquí de lo que me expresan en el superchat, que ya deberían de aventarse la reforma sin hacer estos foros, pero también entiendo esta parte del presidente Andrés Manuel y de la doctora Claudia Sheinbaum, el mandar estos mensajes que de nuestra parte siempre hubo apertura para el diálogo, para platicar, para invitar a todas las corrientes parlamentarias, a todos los partidos políticos, y que por primera vez todos nos unamos por un mismo objetivo, ¿cuál es? transformar de fondo nuestro país. Pero a esta gente no le interesa, solamente les mueve el dinero porque su Dios es el dinero. A tal grado que yo no sé la señora cómo se atreve, si está defendiendo su cargo, si está defendiendo su puesto en la Suprema Corte, cómo se atreve de forma infame liberar el día de hoy a las 3 de la mañana mientras que usted, mientras que yo, mientras que el presidente, mientras que muchos de nosotros estábamos durmiendo en nuestras camas, liberar a el hijo y a familiares del marro. Ustedes lo recordarán, un líder de allá de la zona de Guanajuato, uno de los principales huachicoleros, y lo terminan liberando. Entonces, ¿de qué sirve que limpiemos las fiscalías? ¿De qué sirve que tengamos una Guardia Nacional? Si a la hora de llevar a los delincuentes a que sean procesados, les terminan llegando al precio a los jueces y los terminan liberando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!